Rápidamente para Núñez, Núñez para Velázquez, la adelantó y la perdió, va recuperando bien Ney, Ney toca y va descargando para Wilson, juega Matias, Matias para Ney, se viene el 4, tripa y va hacia adelante, se viene con la pelota de cerca, marcándolo Milito, lo espera parado, va con todo Ney, va escapando para la derecha Milito, cierra y está... Gol, 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 del Inter, Leandro Damiado, una gran jugada, lateral derecho que fue Ney, fue para la derecha, desbordó, lo escorrió Milito, le termina rebotando la pelota, pero finalmente el centro fue a la pierna de Leandro Damiado, la punteó, ante la salida y al primer palo de Hilario Navarro, gol del Inter, sorpresivo, un balde de agua fría para los hinchas de Independiente y para toda la gente, anticipó a todo el mundo Damiado y dice que en 37 minutos de este primer tiempo, el Inter, en Avellaneda le gana a Rojo por 1 a 0, ahí Ronel, centro que viene, arriba el golpe de cabeza, termina sacando justo a tiempo Bolívar, corre la pelota, el peligro no pasa porque la sigue manejando Independiente, entregan para que venga Pellera no con la pelota, se viene Cristian, abre la cancha, abre la cancha, abre, viene abriendo el terreno para Leandro Núñez, al pecho, le va a bajar la pelota, mete el centro contrario y está... ¡Gol! 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 Entre medio de los centrales, entre medio de Indio y de Bolívar Apareció metiendo el parita al izquierdo Golpe de cabeza, seco A gritar rojo, a gritar ganador de América Independiente, empata el partido porque no merecía ir perdiendo Apareció el gran centro de Núñez La cabeza de Maxi Velázquez Y ahora, el resultado en el Libertador de América dice que Es uno para el Inter, pero también uno para Independiente Maxi Velázquez lo hizo Pero es cierto que Independiente tiene pateadores para elegir en esta pelota Después del tiro libre que hizo Núñez en el primer tiempo Esto se da de fue él, eh Malobra, ¿está puesta Núñez? Sí, 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 se está acomodando los botines Me da la sensación que tiene todas las posibilidades para que le peguen Núñez Fue lo mismo, ¿no, Julián? Sí, me parece que es para romper el arco Está muy cerca de la media luna Yo no sé si es tanto para cómo Me parece que va a venir el fierrazo Independiente quiere cambiar la historia Y se quiere quedar con la Recopa Sudamericana Lo quiere empezar a definir aquí en Avellaneda Hay tiro libre para el equipo del turco ¿Cómo va a ir Núñez para romper el arco a Muriel? Con pierna derecha le pegó Ahí está ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Marco Pérez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De rojo! Marco Pérez desvió la barrera y a gritar independiente, a gritar rey de copas. El menos pensado fue Patio y con complicidad y un desvío y el Inca independiente dice ¡Eso! ¡Poco me importa! Porque el rojo en la besanera quiere empezar a definir la serie por Marco Pérez. Independiente le gana el Inter de Porto Alegre. Independiente canta victoria en el Libertadores de América. El rey de copas le gana el Inter 2 a 1. Marco Pérez lo hizo. ¡Gol! 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 ¡Gol!